Nuevo caso de violencia de género en Azuqueca. Cuando aún está fresco en la memoria el caso de Arantxa, que falleció por una agresión machista, el pasado domingo una azudense de 38 años sufrió una agresión de su expareja, del cual tenía una orden de alejamiento por una agresión y acoso anterior. La agredida volvía de su trabajo en un conocido bar de la localidad, cuando A.C.O. la esperaba cerca de su casa en el barrio de Las Torres y la agredía con un arma blanca, produciéndole cortes en el cuello y manos, así como golpes por todo el cuerpo. Ante los gritos, los vecinos acudieron en ayuda de la agredida, dándose el agresor a la fuga. Sin duda, la intervención vecinal evitó un final trágico. La Guardia Civil iniciaba entonces una búsqueda de este individuo, mientras otras patrullas protegían a la víctima, siendo detenido en la noche de lunes por la benemérita de Azuqueca y su sección de violencia de género, y puesto a disposición judicial, ordenando al juez su ingreso en presión por estos hechos y por el levantamiento de condena de alejamiento que tenía. La agredida fue tratada de sus heridas y se encuentra de baja, curándose de las mismas y de una fuerte crisis de ansiedad, aunque fuera de peligro. A.C.O. tenía varias denuncias por acoso y por agresiones, y se encuentra en Alcalámeco en espera de juicio por estos actos.